Miren cuando le quito el color A ver, métoselo para que muevas tu camarita Lo que pasa es que cuando el color, cuando no encuentra el objetivo Cambia su modo de marcha porque empieza a buscar su alimento Y cuando encuentra su alimento se va lo más pronto posible hacia él Entonces nuevamente pierde su comida Y empieza su proceso de conservación energética Y busca, pero de forma lenta Cuando encuentra... Si, ya Ya, entonces